Esta pizza cambió la historia del mundo y en concreto le dio a una persona más de 17 billones de dólares. En el año 1980, Toru Iwatani, un diseñador de videojuegos, se fue a cenar al restaurante de siempre con los amigos de siempre. Lo que desconocía es que cuando uno de ellos cogiera el primer trozo de pizza, dejaría la silueta de una figura que daría asquerosamente rico. Nada más ver esa figura, su imaginación empezó a andar hasta dar forma a lo que a la postre se convertiría en uno de los personajes más famosos de la historia del videojuego, Pac-Man o el Come Cocos, si ves en España. Y pocos meses después lanzó la primera propuesta del primer videojuego de una de las historias, una de las fantasías, que sigue siendo una de las más rentables de la historia. Fíjate en esta idea. Vivimos completamente obsesionados con trabajar mucho, con estar encima del ordenador, con pasar muchas horas concentrados, pero la mayoría de las grandes ideas no ocurren cuando estás enfocándote en lo que se supone que tienes que hacer, sino cuando estás descansando, disfrutando y dejando que la mente vuele libre. No sé qué quieres conseguir, no sé qué quieres vender, pero asegúrate de no estar todo el día delante de la pantalla y de consumir contenidos diferentes, de vivir, de hablar, de soñar, porque ahí están las ideas.